Yeah, pa' que te voy a mentir, esta baile no la cambio por nada Siempre te quiero a ti, aunque peleemos tu vida la semana Me mata la ansiedad cuando no te tengo cerca Me da la depresión aunque no parezca Quiero que sea la once, once, pa' pedir que me aparezcas ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Qué haces? Te invito a que a mi cama pases, pa' que hagamos las paces Te conozco, sé por qué lo haces, por eso ya quiero que pases Pa' que aclariles esto y la noche la pases Al lado de mí, ala, 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 ala de mí, ala, ala, ala de mí, ala, ala Cerquita, cerquita, al lado de mí, ala, 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 ala de mí, ala, 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 cerquita Ya ve, ya verás que se me quita Cuando me besas la boquita, mi amor Como si lo que pasó nunca pasó Que se te olvide, que se me olvide lo que hiciste Sé que fue tu culpa esta vez Y la mía la otra vez Y si la página pasamos Vamos con menos y arreglamos, yeah Vamos, vamos, que el tiempo está pasando Toda la ropa ya me la estoy quitando Esta discusión ya me tiene pensando Que es más rico cuando estamos peleando Vamos, vamos, que el tiempo está pasando Toda la ropa ya me la estoy quitando Esta discusión ya me tiene pensando Que es más rico cuando estamos peleando ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te invito a que mi cama pases Pa' que hagamos las fases, yeah Les conozco, sé por qué lo haces Por eso ya quiero que pases Pa' que te regales es esto y de noche la pases Al lado de mí, ala, 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 ala Cerquita, cerquita Al lado de mí, ala, ala Al lado de mí, ala, ala Al lado de mí, ala, ala Cerquita Cerquita La, 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 la La, la, oh Oh, oh